El Sistema de Desarrollo Integral de la Familia Municipal señaló que han gestionado la compra de 35 sillas de ruedas. En el DIF no paramos de trabajar, estamos muy contentos la verdad de tener esta oportunidad, de tener un acercamiento con la gente y pues nosotros estamos abiertos siempre a recibir todo tipo de solicitudes, pero en el DIF municipal lo que más nos llega son las solicitudes de las personas que sufren alguna discapacidad o que tuvieron alguna enfermedad, algún accidente, que ya no les permite hacer sus funciones diarias. Entonces ha llegado mucha solicitud, nosotros este año hicimos un gran esfuerzo, compramos 35 sillas de ruedas, estamos entregándolas personalmente en cada domicilio, lo hacemos así porque pues además queremos conocer cómo viven y en qué otra forma podemos ayudarles. Continuar apoyando también a los adultos mayores. Hemos detectado a muchos adultos mayores que por ejemplo no están inscritos en ningún programa de los que pueden tener acceso por desconocimiento porque sus familiares no los llevan y este acercamiento a sus viviendas es lo que nos permite que además de llevarles lo que nos solicitaron de primer mano que es la silla de ruedas, pues también los canalizamos para que ellos puedan tener acceso a los diferentes programas a que pueden tener oportunidad. Sigue la Feria Social recorriendo el municipio en apoyo de la población. Para nosotros es pues un programa que llegó con nuestra administración. Anteriormente pues sí de alguna manera se hacía una vez al año, las ferias sociales, las ferias de la salud que conocemos, pero nosotros en esta ocasión la hemos dejado de forma permanente durante toda nuestra administración y creo que así va a seguir. Que sí es difícil, que sí es pesado, que claro que es un poquito costoso, pero nosotros lo hacemos con muchísimo cariño para nuestra gente. Nuevamente menciono, ahorita está en las comunidades y seguiremos hasta marzo en cada una de las comunidades. Vamos a recorrer las 33 o 34 encarcaturas del orden que existen, que no se nos pase ninguna. Promovemos desde antes para que la gente pueda estar lista. Nosotros, y más ahorita no, que la gente se enferma mucho por el cambio de clima, pues les atendemos con el médico, les regalamos el medicamento, que este es pues otra cosa que a nosotros nos gusta llevar el servicio completo. También hay trato psicológico para quien tenga alguna duda, cuestión legal, también tenemos lo que es la asesoría legal y muchísimos, muchísimos apoyos. La detección dental, una revisión dental ahí para decirles que acudan con el médico, con el dentista. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.